Clásicos del fin de semana para no perderse. El norte de Londres, Madrid la capital española y Monterrey viven sus mayores rivalidades. Arrancó la semana 3 de la NFL y sí, los 49 de San Francisco borraron a los gigantes de Nueva York. Se corre el gran premio de Japón en la Fórmula 1. Checo Pérez el año pasado llegó segundo. Se lesiona a una superestrella de los vaqueros de Dallas. Y aquí te diremos de quién se trata. Bienvenidos al Noti Sports del viernes 22 de septiembre. Yo soy Juan Pablo Paril y a partir de este momento, ¡arrancamos! Se viene otro fin de semana de Clásicos. El norte de Londres, esperemos que sin hooligans, tendrá este fin de semana la rivalidad más añeja en la capital inglesa. Los Gunners del Arsenal reciben a los Spurs del Tottenham Hotspur. En Madrid el Estadio Metropolitano medirá a los colchoneros del Atlético frente a los merengues del Real Madrid que sí, van perfectos en la Liga. Y en Monterrey se vive el partido más importante, para ellos, del torneo. Dejémoslo en uno de los 10 encuentros más atractivos en la Liga MX con el Tigres Rayados. Cantado vale doble. Y no es que tengamos una bolita de cristal o le juguemos al Nostradamus, pero era lógico que San Francisco ganaría fácilmente a gigantes en el jueves por la noche. Sin corredor, sin línea ofensiva, con un traslado por todo el país de costa a costa en semana corta para Nueva York. Y bueno, basta decir que los 49 llegaron a tres victorias en tres juegos. En el triunfo de 30-12, Brock Bordy superó las 300 yardas con dos pases de anotación y Christian McCaffrey también timbró en las diagonales. El Autódromo de Suzuka recibe a la máxima categoría del automovilismo para el Gran Premio de Japón, carrera que nunca ha ganado Checo Pérez, pero en la que finalizó segundo el año pasado. Son 18 curvas, 10 a la derecha y 8 a la izquierda. 53 vueltas en las que se promedian 48 cambios de velocidad por cada una y en la que el acelerador a fondo se mantiene en un 66% con velocidades que van desde 76 kilómetros por hora, la más baja, hasta llegar a los 330 kilómetros en la recta principal. La longitud de 5 kilómetros con 800 metros a través de un estrecho asfalto y enormes cargas laterales pondrá a los pilotos en el límite. Sí, Verstappen es favorito, pero ya al menos el calendario nos regaló un pódium sin los Red Bull. Se queda cinco años más. Horacio de la Vega firmó una renovación de contrato con la Liga Mexicana de Béisbol para continuar como presidente ejecutivo. El Rey de los Deportes vive en México uno de sus mejores momentos en los últimos 50 años. Bueno, quizá desde la época dorada de los 40 cuando llegaron jugadores de grandes ligas, no había tal comunión, asistencia a los estadios, ingresos para dueños de equipos y marcas patrocinadoras. Simplemente, la serie del Rey entre Puebla y Unión Laguna llegó a ser transmitida en vivo por más de nueve cadenas de televisión, como para ver una entrada distinta por canal. ¿Quién ganará en la NFL? Partido de domingo por la tarde, los vaqueros de Dallas visitan a los cardenales de Arizona, pero son muy favoritos. Sin embargo, los cardenales tienen seis triunfos y una derrota en sus últimos siete juegos en contra de Dallas. De hecho, en 2020 le ganaron 38-10 y en 2022 25-22. Ambos partidos los ganó Arizona como visitante. ¿Cómo llegan? Los cardenales acumulan nueve derrotas consecutivas. Esta temporada cayeron 20-16 con los Commanders y 31-28 en contra de los Giants. Por su parte, los Cowboys vienen de vencer 40-0 a los Gigantes de Nueva York y 30-10 a los Jets de Nueva York. En ambos, cubrió la línea hándica. Para tomar en cuenta que el quarterback Joshua Dobbs, quien lleva 360 yardas con un pase de anotación, ha sido el titular las primeras semanas en lugar de Kylie Murray. Por su parte, con los Cowboys para considerar que la defensa es líder de la NFL con 10 capturas y un diferencial de más siete en intercambios de balón. ¿Quién ganará? Según las matemáticas, el resultado más probable indica que los Cowboys deben llevarse el triunfo 27 puntos a 13 con una probabilidad mayor al 85% de la victoria. Un día como hoy, 22 de septiembre, pero del año 1934. La NHL aprobó la nueva regla del penalti, que hoy es conocido mundialmente como el shootout, donde el jugador arranca desde media pista para enfrentar al portero en el uno contra uno. La MLS quisiera desaparecer todos los videos que demuestran que alguna vez en los 90 utilizaron este método como desempate. 1976. Nace en Río de Janeiro uno de los mejores futbolistas de la historia, Ronaldo. Bueno, el que muchos conocen como Ronaldo el Gordito. El... sí, ese. Lo ganó casi todo a excepción de la Champions, ya que llegó un poco tarde al Milan en 2007 y no pudo ser inscrito. 2006. Barry Bones con 733 home runs empata la marca histórica de todos los tiempos que estaba en manos de Hank Aaron en la Liga Nacional. A diferencia de la gran fiesta que se le hizo en 2001 con el récord de temporada regular, para estas fechas ya muchos sospechaban del uso de sustancias prohibidas, por lo que no fue precisamente el festejo más animado. ¿Quién ganará el Clásico, Regio? Partido más atractivo del fin de semana, Tigres recibe en el volcán Arrayados de Monterrey. En partidos de Liga MX, Tigres tiene seis victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos diez clásicos frente a Arrayados. De hecho, el under se dio en los últimos siete al promediarse apenas 1.3 goles en los totales. ¿Cómo llegan? Los Tigres perdieron la semana pasada 2 por 0 en contra del Atlas. Llevan tres triunfos y dos reveses en sus cinco juegos más recientes. Por su parte, Rayados ganó sus dos encuentros anteriores. 2 por 1 a Chivas como visitante y 3-1 a León como local. Para tomar en cuenta, Tigres jugando como local lleva tres triunfos seguidos y nueve juegos sin perder. Por su parte, Monterrey esta temporada, entre los minutos 46 y 75 de tiempo corrido, suma un gol anotado por tres recibidos. Las matemáticas señalan que para este clásico regio, el marcador más probable es el empate 1 a 1 con una probabilidad del 36%. Estrella de los Cowboys se lesiona el resto del año. Trevon Diggs, uno de los mejores corners en la liga y pieza fundamental en el resurgimiento de la defensa de los vaqueros de Dallas, queda fuera toda la temporada. Y es que el número 7 sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla derecha durante el entrenamiento del jueves. Te dije que no lo dijeras. Una baja sensible para la estrella solitaria. En su carrera, Diggs acumula 18 intercepciones en 47 juegos y podemos decir, ya era considerado uno de los mejores de la liga en su posición. ¡Ay, mis Cowboys! Estos son los eventos deportivos más atractivos para el fin de semana. 21 horas con 5 minutos del sábado, Liga MX Clásico Regio. Tigres contra Rayados a través de TUDN. 23 horas, Fórmula 1. El sábado, Gran Premio de Japón. A través de la pantalla de Fox Sports Premium. 7 de la mañana del domingo, Premier League. Arsenal en contra del Tottenham a través de Paramount. 13 horas, domingo, la Liga Española Atlético de Madrid recibe al Real Madrid a través de Sky Sports. Y el domingo, a las 14 horas con 25 minutos, NFL, Kansas City Chiefs en contra de Chicago Bears a través de Fox Sports. ¡Suscríbete al canal!